C-A-L-I-D-I-C-A-L-I Comienzo por explicarles algo que está muy dentro de mí Les digo lo que yo siento, increíblemente me siento así Ciudad de lindas mujeres, donde mires vas a encontrarlas La vida es oportunidad me dio y no olvidaba el momento Cantar en Cali, bailar en Cali, usar en Cali Y con su gente vivir este momento Vivir en Cali, amar en Cali, cambiar en Cali Son tantos recuerdos que tengo de ti Para ti, mi Cali bella, como te gusta, con mucha salsa Caliñas son como flores, Cali del cielo es la sucursal Los males son pachangueros, imagen de un pueblo que sienta al cero Como poder olvidarte, capital del Valle del Cauca Cali ciudad hermosa, por eso te quiero tanto Cantar en Cali, bailar en Cali, bailar en Cali Y con su gente vivir este sentimiento Vivir en Cali, amar en Cali, bailar en Cali Son tantos recuerdos que tengo de ti Y ahora toda mi gente haciéndose corito que dice así Cantar en Cali, bailar en Cali Que tú me inspiras a cantarte, porque la buena rumba está dentro de ti Vivir en Cali, bailar en Cali Amor, yo traigo lo que tú quieres, salsa brava y mucha pachanga Gozar en Cali, bailar en Cali Que rumba, y si te vas a Juanchito, voy para allá bien rapidito Cantar en Cali, bailar en Cali Gozando, voy por la cesta, tomando un jugo de borojo Sabroso, como el sabor de mi Cali Y Cali es Cali, lo demás es lo más Repítelo Y qué sabor Y en Cali me siento como en el cielo ¿Será porque es la sucursal? Ay, ay, ay Mira como mi caleña mueve esa cintura Mueve la cintura Goza, grosura Goza, grosura Yo me dajes para ti Mira como mi caleña mueve esa cintura Mueve tu cintura Con sabrosura Con sabrosura Baila en Cali Qué linda te ves, mi amor Mira como mi caleña mueve esa cintura No pare, no, no pare, no de bailar la rumba Con sabrosura Con tu sabrosura y melado Baila en Cali Porque a ti no te quitan lo bailado Mira como mi caleña mueve esa cintura Mi caleña linda Con sabrosura Con el vaivén de tu cuerpo Me vuelves Lobo ¿Y a quién no? ¿Y sabes quién llegó? Mauricio Silva llegó Con furia Loca Y así suena Cali en feria Rumba Salsa Sabor Bembé Amistad Por eso es que esta ciudad es la capital mundial de la salsa Nunca no me voy de Cali Las sucursas del cielo Nunca no me voy de Cali Las caleñas son como las flores Nunca no me voy de Cali Porque huele a caña fresca y a pan de bo No, yo no me voy de Cali No, 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 que no me voy No, no, no No, yo no me voy de Cali Al parque de la caña me voy No, yo no me voy de Cali Al río Pancés Si yo tengo calor Y también voy al Museo de la Salsa Allá en Barrio Obrero A comer chontaduro con miel y champús Mi pan de bo y mi pan de yuca Aquí huele a caña fresca No, yo no me voy de Cali No, yo no me voy a dejar Enf icy Enf rally Qu제� canoe